Muy buena gente, bienvenidos al canal como siempre, bienvenidos a Forza Horizon 5 y bienvenidos al eliminador Pero hoy va a ser un eliminador... no sé, ando preocupado gente Ando preocupado Ando preocupado, vamos a hacer el eliminador Vamos a escondernos, 5 minutos, os comento los temas, ¿sabes? Y luego a ser como, a ver si ganamos Chaval, vamos a ver Últimamente, desde hace una semana estoy notando que no hay visualizaciones Han bajado, pero como una cuarta De lo de antes, yo antes tenía una media de visualizaciones Cada dos días, mil visualizaciones, novecientas, mil, novecientas Ahí estamos, bueno, pues es que ha bajado brutal gente Ha bajado brutal, mira, voy a coger el bronco de la pena que me están dando Voy a coger el bronquito El bronco para mí, por si fuera algún tonto me reta Vamos a ver, peña Yo no sé a qué es debido Es que además ha sido de un día prácticamente para otro Yo he estado hablando con otros compañeros creadores de contenido y tal Y dicen que tenga mucho cuidado con la gente a la que contesto Que si le doy el corazoncito, no doy el corazoncito O yo que sé, macho, unas movidas muy raras, tío Vamos a ver, ¿sabéis lo que me pasa, gente? Que es que yo no voy con esa maldad Yo os contesto a todos, tío Yo no, yo no tengo problemas, macho A mí, a mí, yo no sé Yo ya sé más o menos Los asiduos que sois y tal Sobre todo en esto del eliminador Que me tenéis hasta las narices Es broma, peña, es broma, eh Aquí estamos todos en el mismo barco Pero que os conozco Pero que os conozco, yo ya tengo mis nombres Si ya sé quiénes sois y tal Y os conozco, macho También es verdad que ha habido mucha gente, ¿sabéis? Con habla inglesa y tal Que se ha metido en mi canal Y yo le he contestado y todo eso Pero vamos, hasta el extremo, peña De que me intenten banear mi canal O quitarme visualizaciones o todo eso Pero si yo soy un mierdas, tío Si yo no soy un Ibai o... No sé, o un Aurumplay Yo, 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 no Yo soy Roll Stronghammer, peña Yo no... No sé, macho Yo lo único que sí os puedo decir Que yo he conseguido... Macho, llevar a mi canal A la monetización En 10 meses Ahora también me han costado 100... No sé los vídeos que tengo subido, gente 180 vídeos puede ser O una cosa así Pero vamos, el key de la cuestión Es que en cuestión de una semana ¡Pum! Subo un vídeo, macho Incluso... No sé si os acordaréis Hace pocos días subí En un mismo día dos vídeos Porque hubo un suscriptor que me lo pidió ¡Joder, por favor! Sube dos vídeos, macho Y tal, que nos reímos contigo Que tal A mí me da igual Yo subo dos vídeos Pero es que, claro Subir dos vídeos Y joder, macho Yo creo que fue desde ese día Cuando empezó todo ir mal 20 personas, tío 20 personas por vídeo O sea Vamos a ver, gente Esto lleva un trabajo Ojo Ojo el trabajo que lleva esto O sea, esto no es sentarte aquí así Dale al botoncito de rec Grabar Y fliparlo No O sea, esto lleva un trabajo de narices De narices O sea Yo un vídeo de 10 minutos Os lo digo así de claro Porque yo Ni estoy en lo último de tecnología Ni en los ordenadores de estos de la NASA No, 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 no Yo normalito Normal y corriente Mi webcam Mi ordenador Normalito Y todo normalito Que tardo horas, eh Yo tardo horas Yo tardo horas, tío Hay que juntar el sonido con la imagen Hay que hacer un montón de historias Hay que procesarlo en HD Luego se sube a YouTube YouTube te lo vuelve a procesar YouTube te mira a ver Todo si está bien Y eso no son 5 minutos Eso puede tardar mucho 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 Tiempo Entonces, claro Yo ando Ando mosqueado, gente Yo Vamos a ver Yo llevo Jugando a videojuegos Prácticamente Desde mucho Tiempo antes De Haber nacido Muchos de vosotros Lo digo así de claro Yo soy un tío que tiene 44 talos Ahora Llevo jugando a videojuegos Desde que tengo 12 años 13 años 14 años Yo en mi poder Tengo todas las videoconsolas Las que han salido En estos últimos 20 y tantos años Las tengo O sea, las tengo Sega Mega Drive Sega CD Las Nintendos aquellas antiguas La hostia O sea, tengo Todo, gente Todo Yo es lo que mejor sé hacer Luego aparte Yo soy un tío Macho Muy Muy confiado Yo Yo os contesto a todos A mi me da igual Tío Que vayáis con maldad O no vayáis con maldad Si eso es cosa vuestra No mía Yo a mi Me gusta lo que hago Me gusta que Que os veáis conmigo Tío Mis impresiones Mis movidas Mis historias Y yo soy Yo soy feliz así Pero es que claro También tengo que reconocer Que hay que joder Es que Tengo unas semanas Subiendo videos y tal Que no Que no Que no Que no Y son exactamente igual Bueno Igual no Incluso mejor Porque es que hasta gano El eliminador Colega Hasta lo gano Tío ¿Sabes? Y de buenas a primeras Es como si me hubiesen metido Un hachazo Peña O sea Me he quedado Muy rayado Tío Me he quedado muy rayado Macho Pero mucho Pero cuando te digo mucho Es mucho Porque hay Temporadas buenas Hay temporadas malas Hay temporadas tal Pero es que últimamente Es que Todo lo que estoy subiendo No vale para nada O sea Bueno Si vale Que narices Estoy diciendo yo también Claro que vale para algo Joder A mi con que me viva Solamente una persona Y haga comentarios Y me diga Que se lo pasa bien conmigo Por las tontas Y por las movidas Pues yo el tío más feliz del mundo Pero es que claro También vamos a ser conscientes De que Ya me está siguiendo el tonto lava Pero déjame Tronco Que no quiero ahora retos Ni quiero movidas Tío No te das cuenta que no Claro Vete para otro lado Claro Eso es lo que tienes que hacer Que yo ahora no quiero nada Que estoy hablando con mi peña Joder Gilipollas Jejeje Porque eso es que Era lo que os quería decir Sabes Que esto De seguir así Pues va a meter Un cambio muy drástico Vamos a ver Toda esa gente Que me veía al principio Y tal Y ahora no me ve Porque Ser referente al Porzón y porzón 5 Vamos a ver Lo que voy a hacer Yo lo dije en un vídeo Va a ser abrir una nueva sección Que va a ser probando con Rolestron O probando mierdas con Raúl O Jejeje Alguna movida de sal Y ahí lo que vamos a hacer Pues eso Pues probar juegos De todo tipo Eso lo voy a abrir Sí o sí Eso no hace falta Otro que me sigue Eso, eso A mí dejarme tranquilito Que no quiero historias Entonces eso es lo que tenía Pensado hacer ¿Sabes? Y luego aparte Sí, referente Yo soy consciente Que siempre Últimamente El 80% De las veces Que subo vídeos De Forza Horizon 5 Es del eliminador No sé Pero que no os gusta Que no os gusta Decírmelo Decírmelo, gente Ya sé que el canal es mío Que el canal está a mi nombre Que todo lo que queráis Pero es que yo sin vosotros No soy nadie No soy nadie O sea, es que Esto de aquí a un tiempo ¿Sabes? A mí me dejan de ver Y yo Y yo borro el canal Es que os lo digo así de claro Es que tengo que borrar el canal, tío Y me abro otro canal O hago algo No sé, tío Pero Lo que no puedo hacer, macho Es estar aquí Para un vídeo, macho Tirarme todo el día Y que luego no se vea Pues eso Hombre, al principio Es jodido Pero claro Yo es que Al estar acostumbrado A una media de visualizaciones Y tal No sé, gente, macho No sé el motivo No sé por qué Es que además Es que ha sido así ¡Pum! De un día para otro De tener siempre Más o menos Mi media de visualizaciones A No verme nadie, tío No verme nadie No verme nadie, colega Entonces Hostia, macho Yo no sé qué ha pasado Yo no sé si me han hackeado, colega No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Pero ¿Quién me va a hackear a mí, colega? Si somos Mil ciento y pico suscriptores ¿Quién me va a hackear a mí, tío? No sé, tío No sé No No lo entiendo Pero bueno Yo lo que os quería decir ¿Sabes? Que Por favor Hoy sí Hoy sí, por favor Dejarme los comentarios, tío ¿Qué es? ¿Qué es lo que os parece mal? De todo esto Si os ha decepcionado algo Si queréis que suba otro tipo de contenido Si queréis No sé No sé Dejarme en los comentarios Vuestras movidas, tío Os lo digo así de claro Porque Como siga así Esto desaparece, eh, gente Porque sí El canal es mío Pero si no me ve nadie ¿Para qué lo tienes? ¿Sabes? Y es una pena Y es una lástima Y mira que Joder, que a mí me gusta el cachoteo Que a mí me gusta Tal Que ya sabéis Que Que yo no soy de los que suben Todo el rato ¿Cómo se gana? Tal Claro, joder Si estáis en PC, macho Si yo quiero ganar siempre el eliminador Yo sé lo que tengo que hacer Y estoy hablando ya más de la puerta Que ya sabemos todos Los truquitos que hay A través del OBS Studio Y toda la movida esta Para ganar siempre Si ya lo sabemos, tío Pero yo no soy así, joder Y lo estáis viendo Yo si gano, gano Si no gano Pues no gano, ¿sabes? Yo no voy a base de trucos Ni de mierdas Ni de Ni de leches de esas, tío Soy tonto hasta para eso Fíjate Mira Ya hemos perdido, ¿no? Bueno, me da igual Simplemente, ¿sabes? Será para comentaros Para comentaros esto Gente, estoy Estoy decepcionado Me encuentro hasta mal, ¿eh? Me encuentro hasta mal Tengo un ator de estómago Que me voy a comer Un bocata de panceta Con una cerveza, tío A ver si se me quita Te lo digo Te lo digo así de claro Y gente Que no os gusta Decírmelo, tío Decírmelo Decírmelo Si no pasa nada Si yo voy a seguir siendo el mismo ¿Sabes? Con mis cachondeos Con mis historias Y con mis movidas Pero es que No sé No sé Fíjate Para deciros esto Cómo me he tenido Que sentir ¿Sabes? En cuestión de una semana De subir un vídeo No se ve No hay visualizaciones, tío No lo entiendo No lo entiendo Que vayan bajando Poco a poco Lo puedo entender Pero es que ha sido De subir un vídeo Y a lo mejor En la primera hora Tener 20 visualizaciones A subir un vídeo Y en la primera hora Tener 5 visualizaciones Pero es que se mantienen En 5 A lo mejor 3 o 4 horas, tío Y no sé por qué No No lo entiendo, gente Entonces A mí no me gustaría Dejar esto Ni mucho menos ¿Sabes? Ni cambiar el tercio Ni Ni nada similar Voy a Meter Nuevas historias ¿Sabes? En el canal Ya os digo Nuevas secciones De probando mierdas Con Raul Estrón Y yo qué sé, tío Para probar todo tipo de juegos Y del Forza Horizon 5 Decídmelo Si no os gusta A mí me encanta A mí me flipa Pero si tengo que subir menos Pues subo menos, gente Decídmelo en los comentarios No sé dónde está el problema No sé si es que ha habido un hackeo No tengo ni idea, tío No tengo ni idea, macho Pero estoy pillado, eh, peña Estoy pillado, colega Estoy pillado y Y no me encuentro bien No me encuentro bien En este tema Porque a mí me gusta mucho El cachondeo Ya lo habéis visto Me gustan mucho las risas, tío Y tal Y luego en los comentarios Hablar con vosotros Y tal Y partirnos El rabo de las cosas que decimos Y joder, macho No sé, gente No sé No Estoy cao, eh Estoy cao No voy a dejar de subir vídeos Voy a seguir subiendo vídeos Hasta que vea que Que tal ¿Sabes? Pero Hoy me encuentro así Porque hoy Tela Hoy cuando he visto las estadísticas Me ha sorprendido mucho Me ha sorprendido mucho En serio, eh Me ha sorprendido mucho Hasta el extremo De decir Esto no va a ningún puerto ¿Por qué? No lo sé No lo sé Temporadas buenas Temporadas malas Pero es que ha sido Radical De un día para otro Que es lo que me mosquea Yo no No sé, gente Dejádmelo en los comentarios A ver qué opináis Si queréis que suba Otro tipo de movidas Y Ya os digo que voy a subir ¿Sabes? Otra sección nueva para el canal Voy a seguir subiendo Forza Horizon 5 Lo mismo No sube el eliminador Con tanta Así Si tal ¿Sabes? Todos los días Y No lo sé Gente No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno, peña Perdonad por haberos echado La chapa No os preocupéis Que en breve, ¿sabes? Va a haber otro vídeo Un poquito más gracioso ¿Sabes? Pero es que Era mi deber deciroslo Para que sepáis Cómo me siento ¿Sabes? Que me siento jodido Estoy mal Estoy mal, peña Aunque bueno Espero que en los comentarios Me digáis Me digáis algo Al respecto ¿Vale, peña? Venga, hasta el siguiente vídeo Chao Y muchas gracias